Chiquis Rivera se quita el apellido de su esposo Lorenzo Méndez y este confiesa que sí hay una crisis matrimonial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue la hija de Jenny Rivera, Chiquis Rivera, quien a través de sus historias de Instagram confirmó la separación que tiene con Lorenzo Méndez, con quien se casó hace apenas un año. Sin revelar exactamente los motivos de la separación, ella insinuó que sus problemas surgieron mucho más durante el aislamiento que se está viviendo en México y en todo el mundo. Posteriormente, el vocalista de la original banda Limón pidió no sacar teorías alrededor de su matrimonio, mucho menos cuando se desconoce exactamente la historia completa. Más tarde, el cantante lo captaron en una cantina, interpretando a todo pulmón y notablemente adolorido la canción El Olvido No Llega. Canción que muchos llegamos a conocer gracias a Jenny Rivera. Tras este comprometedor clip y la confirmación de la crisis matrimonial que viven, Lorenzo tomó su cuenta de Instagram para anunciar que se retiraba de redes sociales, ya que necesitaba enfocarse en sí mismo y encontrar paz para así sacar una mejor versión de sí mismo. Al poco tiempo de este informe, se dio a conocer y lo notamos que Chiquis Rivera se quitó el apellido en sus redes sociales. En esta red social, la cantante aparecía como Jenny Marín Méndez y ahora simplemente aparece como Jenny. Y es que también a través de su agencia de relaciones públicas, el cantante Lorenzo Méndez emitió un comunicado para explicar la situación que estaba viviendo, además de que pide la comprensión de sus seguidores y medios de comunicación. En este comunicado, Lorenzo mencionó, Por medio del presente comunicado, quiero compartirles de mi puño y letra que sí existe una crisis matrimonial con mi aún esposa. Como cualquier pareja tenemos diferencias, así como distintas opiniones, mismas que confiamos en tener la sabiduría de poder resolverlas juntos, siempre con el respeto que nos merecemos. A todo el público agradezco las muestras de cariño y apoyo. A los medios de comunicación, gracias por estar al pendiente, pero por el momento es complicado hablar del tema. Les solicito su apoyo, respeto y comprensión que en todo momento me han brindado a lo largo de mi carrera. Por lo pronto me enfocaré a los proyectos musicales. Todo mi cariño, Lorenzo Méndez. Muchas personas han mencionado que el video donde aparece Lorenzo cantando la canción, No llega el olvido, no saben exactamente de qué fecha es, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que está completamente adecuado al momento que está enfrentando Méndez con la Chiquis Rivera. A través de una entrevista con el programa Hoy, Chiquis Rivera fue la que confirmó la separación de esta pareja, mencionando, Sí, nos estamos dando un espacio. Hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio. Es la verdad. Fue la entrevista de este programa que la Chiquis Rivera aprovechó para negar que la razón de fondo de la separación fuera alguna traición. Y sobre esto agregó, Sí te lo voy a contestar, porque me lo estás pidiendo con respeto y te lo agradezco. No, no hubo infidelidad. Hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué por qué se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón. Eso sí quiero que se sepa. En esta misma entrevista, la Chiquis aprovechó para rechazar las versiones de que todo este escándalo únicamente se trataba de un truco publicitario, pues ella acaba de sacar a la venta su nuevo disco. Los rumores de esta separación comenzaron a tomar muchísima fuerza después de que captaron a Lorenzo sin su anillo de bodas. Y después él fue captado en video saltando la barda de su casa, porque nadie le abría. Hasta el momento ambas partes han mencionado que están dispuestos a tomarse tiempos para ellos mismos, estar centrados, tranquilizarse, y posteriormente retomar su matrimonio. Algo que también vale la pena mencionar es que en el Instagram de Chiquis no aparece ya ninguna fotografía con el cantante. Bueno, al menos desde el 3 de abril. Mientras tanto en el Instagram de Lorenzo, la última fotografía en la cual el cantante aparece con Chiquis Rivera data del 2 de mayo. Así que tendremos que esperar a ver si esta pareja regresa o definitivamente deciden separarse. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú cuál crees que haya sido el motivo de la separación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además en Facebook no te olvides de seguir nuestra página. Es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.